Hola amiguitos y amiguitas, un saludo de tu canal remedio casero natural, el remedio que te traemos en este video es para la sinusitis. Bien, utilizaremos remolacha. Preparación, debes echarte 3 gotas diarias en las fosas nasales al acostarse, repite el procedimiento durante 6 días. Esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal y síguenos en Facebook, Twitter y Google más para tu mayor facilidad de acceder al contenido. Los enlaces a las redes sociales los encontrarán en el canal. Hasta la próxima.